El 8 de marzo El 8 de marzo El 8 de marzo El 8 de marzo Estamos dedicando al cliente A la precariedad y a la pobreza A la feminización de la pobreza Muchas mujeres Hemos accedido al mercado laboral Pero en unas condiciones pésimas Por eso y porque Al tener acceso A las prestaciones sociales De la Anbide nos encontramos Con situaciones también muy desfavorecidas Porque se nos ponen Muchos obstáculos Y los requisitos Que se piden son imposibles De solventar Por eso y por muchas otras cosas Seguimos exigiendo igualdad Entre hombres y mujeres En todos los espacios